Ellos han decidido el asalto al poder desde el foquismo de calle de la oligarquía. Preguntaba un compañero, ¿hasta cuándo? Solo Dios lo sabe. Yo puedo decir una opinión ahorita, pero no la voy a adelantar sobre ese tema. Lo que sí te puedo decir, como en el 2002, como en el 2003, como en el 2004, como en el 2014, más temprano que tarde derrotaremos total y absolutamente la guarimba violenta, el golpe de Estado y la intervención. Los neutralizaremos, los apagaremos. La inmensa mayoría de este país, más del 80% de acuerdo a todas las encuestas, quiere paz, repudia las guarimbas. Es cuestión de tiempo, de inteligencia, de capacidad, de no cometer errores. No es fácil enfrentar violencia. Violencia trae violencia. Ustedes vieron a esta gente cómo le echa excrementos a los funcionarios, que cumpliendo sus obligaciones constitucionales, mantienen el orden público y la paz. Para provocar la ira de los funcionarios. Ustedes saben que le llenen de excremento la cara. Eso nunca yo lo había visto en manifestaciones en el mundo, no lo había visto. Solamente tenía que abrirse el cerebro de Julio Borges para que saliera el excremento de su cerebro por su desprecio, su odio, su intolerancia y su fascismo. Eso es fascismo puro. Desprecio al funcionario, al ser humano que está ahí. Los ataques con armas de fabricación casera, francotiradores que han asesinado hoy en Mérida. Hubo una inmensa manifestación popular para llevar a su última morada al joven Anderson, quien fue asesinado por un francotirador el lunes pasado, herido y se murió hace dos días. Yo he prohibido el uso de cualquier arma de fuego, inclusive de los escopetines que permite la ley para utilizar perdigones plásticos. Lo he prohibido. Y las fuerzas de orden público están con disciplina, voluntad, moral, defendiendo la paz y la patria, con su escudo, con aguas y con el gas lagrimógeno permitido por las leyes nacionales e internacionales. ¿O es que no nos defendemos? ¿O es que no defendemos el derecho a la paz del pueblo? Frente a minorías y grupos violentos que vienen preparados, entrenados. Y como tenemos muchos testimonios, muy bien pagados en dólares y en bolívares. En el mundo hay una gente que me pide que me convierta en un estadista, que me deje derrocar para ser un gran estadista. Y después recibirme en el mundo y ponerme todas las medallas del mundo aquí. Gracias por dejarte derrocar, Maduro. No nos vamos a dejar derrocar, no nos hemos dejado derrocar. Y vamos a resistir con el pueblo. Y vamos a avanzar en nuevos horizontes de paz, de democracia, a través de la constituyente. Si están esperando de mí debilidades en el mundo, no las esperen. Yo estoy convencido y tengo la voluntad y la firmeza absoluta de que hay que ir por el camino de la revolución. No le vamos a dar el futuro que algunos cobardes le dieron a sus procesos revolucionarios, no. Gracias.